En un acto que podría rebasar la macabra imaginación de muchos, un hombre decapitó a su genitor con un hacha y no satisfecho con ello, arrojó sus fragmentos contra automóviles en circulación. Hay una gran conmoción en España debido a este incidente, en el que un individuo de 46 años decapitó a su padre de 71 años, y luego usó la cabeza del hombre para golpearla repetidamente con sus pies. El suceso ocurrió en la localidad de Soto, de Rivera, cerca de Oviedo. El asesino perpetró el crimen la noche del lunes cerca de la residencia familiar, según testigos y la Guardia Civil. Luego llevó la cabeza de su padre hasta una glorieta ubicada a unos 100 metros de la casa. Allí, tras patearla como si fuera un balón, la dejó junto a un quitamiedos en la carretera. En la misma rotonda, ensangrado y semidesnudo, se lanzó contra varios vehículos. El hombre estaba tan fuera de sí que incluso llegó a lanzar la cabeza a uno de los vehículos, según relata la conductora Aranza Lomba, residente de la zona, quien regresaba a su casa en coche. Se colocó frente a mí, comenzó a reírse y me lanzó la cabeza en el capó. Al principio no entendía lo que estaba pasando, hasta que me di cuenta de que era la cabeza limbrada de un hombre real. Otros conductores también se encontraron con el presunto parricida y aseguraron haberlo visto sosteniendo un hacha. Los mensajes de alerta de los conductores no se hicieron esperar en redes sociales. Mostraron la escena escalofriante. Chicos, eviten pasar por Soto de Rivera, Rivera de arriba, hay un individuo sin camisa y sangrando. Intentó lanzarse sobre todos los autos. La Guardia Civil está en camino. Está sin camisa y saltando sobre los vehículos. No vengan por aquí. Este individuo de la rotonda de Soto de Rivera ha cometido un asesinato. Hay una cabeza en la carretera de un hombre mayor, así es como les digo, y un hombre sin camisa y ensangrentado se ha lanzado sobre mi coche. La Guardia Civil llegó y lo detuvo, pero hay una cabeza en la rotonda. Es como si hubiera decapitado a alguien. Increíble. Alrededor de las 10 de la noche, varias llamadas simultáneas a la comandancia de la Guardia Civil de Asturias alertaron sobre automovilistas que estaban siendo atacados por un individuo exaltado y armado con un hacha mientras circulaban por la N630, en Rivera de arriba. Numerosos agentes de la Guardia Civil y personal sanitario del SAMU se desplazaron rápidamente al lugar. Los agentes lograron reducir y detener al hombre, trasladándolo inicialmente al cuarto de Soto de Rey. Sin embargo, debido a su estado mental alterado, fue llevado al área de psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, donde quedó ingresado y permanecerá por el momento. Según los testimonios recogidos, el hombre sin antecedentes policiales estaba completamente descontrolado. Parecía estar bajo los efectos de algo. No dejaba de reír mientras sostenía la cabeza de su padre. Los agentes de criminalística acudieron para examinar la escena del crimen que aparentemente ocurrió fuera del domicilio familiar. También se está investigando si este incidente está relacionado con una presunta llamada que recibió la Guardia Civil sobre un hombre que ayer por la tarde descendía en Langlirú, una montaña en Asturias, semidesnudo. Las primeras investigaciones revelan que el presunto perpetrador golpeó a la víctima con un machete dos veces, una en el pecho y otra en el brazo, antes de decapitar. Este acto ocurrió frente a la puerta de los vecinos a los que su padre había acudido en busca de ayuda. Alguien tocó nuestra puerta y comenzamos a escuchar ruido. La víctima era un hombre en sus 70 años que anteriormente trabajó como celador hospitalario y residía con el presunto agresor en una casa ubicada en la aldea del Picón, muy cerca de la rotonda de la carrera N630, donde se realizó la detención. El fallecido tenía otros dos hijos más jóvenes. El alcalde de Rivera, Tomás Fernández, profundamente afectado por la noticia, admite no comprender que pudo haber provocado esta tragedia. Ha descrito a la víctima como una persona encantadora y reveló que hace unos días había tenido una conversación con él. Definitivamente la realidad supera muchas veces la ficción. Amigos, ¿y ustedes qué opinan sobre este caso? Me encantaría saber sus opiniones. En la cajita de comentarios me la pueden dejar. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.